Y representantes de la Comisión de Veduría de la Presidencia respaldaron la denuncia de que la Comisión de Veduría del Instituto de Bienestar Estudiantil renunciaron a sus funciones por la falta de celebración por parte de INABIE. Denunciaron que en las instituciones públicas existe una cultura de resistencia a la entrega de informes que solicitaron los vedores, la cual debe estar erradicada. Lamentamos, tal como expresa el documento, que todavía existe una cultura de discrecionalidad en tantas instituciones públicas, que haya resistencia de manera puntual, de manera apropiada a entregar las informaciones que se solicitan. A pesar de que existe una ley desde el año 2004, que es la ley 204 sobre acceso libre a la información pública, todavía hay funcionarios que tienen esa resistencia. Eso hay que vencer. Esta comisión destacó la importancia de los vedores para el fortalecimiento de la transparencia gubernamental.